Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuál es la definición de la banca internacional, su importancia y ventajas. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Una banca internacional o banca transfronteriza es aquella que utilizan los extranjeros para realizar operaciones utilizando bancas específicas del lugar que visitan, es decir estas entidades permiten que personas que no sean originarias de una nación puedan disfrutar de los servicios que presta un banco sin que estos pongan tantas trabas, esta tiene el objetivo de evitar el largo proceso que conlleva usar la banca convencional, aunque este servicio se dio en bancos de suiza principalmente, en la actualidad han sido más las naciones que le dan este tipo de facilidades a los extranjeros que visitan su país, así estos pueden hacer uso de ciertos bancos sin problema. Este recurso cuenta con sus ventajas y desventajas y es importante conocer cada una de ellas, pues hoy en día el dinero es una parte fundamental en la sociedad, son muchas las ventajas que la banca internacional puede ofrecerte, siendo una de las principales la de utilizar todos los recursos de una entidad bancaria sin necesidad de realizar tanto protocolo, una de las cosas que busca la banca transfronteriza es obtener fondos de otros países, por esto sus métodos son mucho más sencillos, para captar estos fondos los métodos pueden ser distintos, se puede dar al inicio del proceso después del mismo o estableciendo algún tipo de plazo fijo. Otra de las ventajas que esta banca le ofrece al extranjero es la oportunidad de obtener préstamos, sin embargo esto dependerá de los términos y condiciones de la banca, así como también de la condición que tenga el solicitante. El objetivo principal que tiene la banca internacional es la de realizar el intercambio de divisas y mejorar la actividad económica mediante el uso de monedas extranjeras. Debes tener muy en cuenta que estas entidades se rigen por las normas establecidas por la nación y así como pueden haber aspectos favorables también tienen algunas desventajas. El principal factor negativo de esta banca es que no se encuentra disponible en todas las naciones, hasta ahora son muy pocos los países que cuentan con este servicio. Generalmente estos se presentan en países desarrollados o los llamados paraísos fiscales. También puede darse el caso de que hagas una inversión a través de esta modalidad y si ocurre algún problema en la economía de la banca pueden afectar tu inversión y si el problema es grave es posible que expropien tus activos. Otro de los aspectos negativos que pueden afectarte si usas estos servicios es cuando ocurren cambios en las divisas, es decir si la moneda de la nación en la que hiciste tu inversión pierde valor entonces perderías dinero. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.